Claro Empresa, socialmente responsable y comprometida con la educación de calidad y el uso adecuado de la tecnología, implementa y promueve programas de aprendizaje para la capacitación constante en temas educativos y formación profesional a beneficio de las y los nicaragüenses. La empresa Claro despliega un sinnúmero de acciones que inciden en los sectores educativos y la transformación positiva de la tecnología. Entre estos se encuentra el programa Postea Seguro, que tiene como finalidad crear conciencia en la niñez e incidir en el uso responsable de la navegación web, redes sociales y la realidad virtual. Gracias a este proyecto, Claro Nicaragua efectúa conversatorios y talleres de participación en escuelas y centros de atención infantil en todo el país, bajo el compromiso de influir en los sistemas de aprendizaje. En la propuesta que busca generar cambios, se presenta la plataforma web y aplicación gratuita Aprende.org. Esta tiene un amplio catálogo de talleres, cursos y capacitaciones en temas diversos, que incluyen la cultura, la comunicación, ciencia, tecnología y demás contenidos, certificados que pueden ser tomados por el público en general, estudiantes y profesionales en dependencia de su interés. Aprende.org es una plataforma de aprendizaje diseñado para ofrecer contenido educativo de calidad mundial en diferentes áreas del conocimiento y se divide en tres ejes principales, educación, cultura, capacítate para el empleo y salud. Gracias a los cursos y materiales disponibles en la sección Educación y Cultura de Aprende.org, se generan acciones para resolver los principales problemas de acceso a la educación y la cultura en América Latina, valiéndose de recursos innovadores, sustentables y replicables. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.